Hola amigos de YouTube, ¿cómo están bien? Hoy les traen un video review de el Burger que compré ayer Aquí está en su carro policía, es un Mustang 6.43 sus luces dice police aquí dice el 911 sus rines negros, abajo se le ven aquí sus pies sus brazos aquí por aquí no sé si se alcanza pero ahí tiene que decir tiene que ser como un símbolo diséptico me dice enfoca y aquí está su diorama de cartón y su arma para que no andes suelta aquí la pones aquí un agujerito con esto que ahí le puedes poner tienes un carro con un machete en frente de él bueno amigos para transformarlo lo que podemos vamos a empezar primero de aquí atrás desconectar todo esto el ensamblaje de aquí atrás y aquí cerraron sus manos y cuando así vamos a querer separar esto de aquí atrás que se para aquí y cuando vamos así podemos sacar todo este ensamblaje que se hacen en su brazo como pueden ver se mira como ahora como un carro un carro que lo explotaron y ahorita trabajamos aquí y luego esto lo vamos a a poner derecho así y esto lo de atrás el spoiler con todo lo doblamos hacia arriba como pueden ver aquí hay un este para que se conecte ahí bajamos su pie aquí hacemos lo mismo bajamos su pie y ahí tenemos sus pies ya listos y ahora para lo de enfrente vamos a querer separar esto de enfrente de aquí ahí ahí pega lo separamos y cuando lo separemos vamos a mover esto por abajo ya podemos levantar aquí del cofre lo levantamos y lo volteamos a 180 grados y ya lo que podemos hacer es sacar las manos doblar el vidrio de aquí lo podemos doblar y todavía no están los manos el brazo más dicho pues vamos a tener que sacar esto porque aquí un asamblaje que ahí pega lo vamos a subir subir hasta ahí y ya ahí tenemos un brazo terminado aquí lo mismo aquí lo mismo subir bajar el vidrio doblar esto sacar las manos y doblar esto y ahí tenemos ya sus manos y ahora para el cuerpo lo que vamos a querer hacer no sé si se mira porque la figura es toda negra vamos a querer esto se va a hacer como se dobla esto esta cosa no sé si se vea esta cosita va a pegar aquí donde lleva la pistola o no aquí y cuando no vamos a tener que como que doblar todo esto atrás y conecta y conecta la mochila de aquí atrás ya cuenta así podemos subir la cara de Berkir así y ya contemos así lo único que hay que hacer es mover bajar estos los podemos dejar así y así y ahí sí ya tenemos a Berkir en su modo robot ya sé que no se pudo ver no no se pudo ver claro porque la figura es negra y lo negro casi no se ve aquí en mi teléfono vamos a ver vamos a ver los detalles el detalle es lo dorado enfoca en su cara y sus ojos rojos no sé si se ven creo que se ve y aquí tiene como tantito azul sus garras son muy muy grandes como pueden ver no tienen una mochila tan grande y para su arma lo que podemos hacer es abrir su garra y donde conectaba la cosa para el carro la sentamos ahí y y esta la doblamos y así Berkir ya puede estar con su agarrando su arma y la vamos a poner aquí en su display y se ve a mi me gusta esta figura me gusta como es su como es su arma y para compararlo antes de terminar el video vamos a compararlo con studio series star stream el que agarre para navidad y si quieren un video en star stream pongan en los comentarios como pueden ver es muy grande a comparar con ese porque es un clase voyager y clase deluxe bueno amigos si les gustó el video dengan su like suscríbanse y nos vemos en el próximo video adiós y